Ya yo me di cuenta que ustedes comen carne cuando nosotros matamos una vaca En perfumao, laqueao De vitrina De vitrina De vitrina De vitrina Dale, de vitrina Y con todo lo que acaba el encendío estamos en la esquina De vitrina Tú pareces un control porque coges to' mi pila De vitrina Y mi cadena Con mi tenis De vitrina Y mi anillo De vitrina Y mi pin Yo estoy de vitrina De vitrina Dame mi vitrina Y que hiciste Patio puñando De vitrina De vitrina Las mujeres con su vestido De vitrina De chacón su lipón De vitrina Los tigres tan durísimos De vitrina Como los diamantes Manito yo también tengo mi luz Hasta los ciegos ven que estoy más bacano que tuve Que lo que cual es pa' que te tengo estoy Ando en una RAN 2015 sobando una glow Que lo que pasa que tus discos ya no suenan Y yo estoy de golpecao el tiburón y la ballena Yo no ando burlao Yo ando burlao Con una moña grande buscándome muchísimo Cuando me veas con dos yo no te culpo con nosotros No, 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 no Pa' que te de mujeres de verdad porque yo gusto con nosotros No, 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 no No, burlao No, burlao No, burlao Atención a robarte Dije que no me van a nominar Cuidado si comete un error De vitrina De vitrina Con todo lo que acabe de encendido estamos en la esquina De vitrina Tu pareces un control porque coge to' mi pila De vitrina Siempre de vitrina a mi me persiguen los flash La mujer ella tan clara de que tengo cash Yo haciendo dinero en la avenida y tu sash Tu no del sai Matando un Mumbai Yo con el aparato encima dando por el rey Me hice millonario por mi rima aquí en la esquina Con un flow cabrón demasiado de vitrina Me hice millonario, 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 millonario demasiado de vitrina Millonario, 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 millonario demasiado de vitrina De vitrina Y con todo lo que acabe de encendido estamos en la esquina De vitrina Oye, voy atrás de los hijos de Michel, de Michelito Un saludo para el jeepeta mía que siempre anda conmigo Yeah, este es el flow que trajo musicólogo el libro con el mayor clásico Sosobrita, Jota y Noel, MR Gran velero record 925 record Punto Music Production, la verdadera compañía Euro Records Lo que tu dices, body flow Dj 19, Dj Omar Dj Joey, el combo de los 15, los 12 discípulos Dj Yankee, Bibi Aparataje El ejército musical, el líder mundial El otro bando Comandante Cedeño Anthony Queen Rappi el negro, Rhea Frank Tupilo Gato A que mate mío El flow Viene equipo musical Viene los UA Nueva generación Dj Estrella Jogol Company El equipito sabanero Los 12 discípulos Abarrotando invasión Dj El clan de los Dj Vamos al flow Dj Cool el mayor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay